Usted, se ha matado un mosquito. Ah, ha matado un mosquito. No mate usted un mosquito. No, yo me gusta. Pues un apatadito lo mata. Este hombre, qué suerte tiene. ¿Han oído ustedes alguna vez aquello de... con una copa de menos? Pues prepárense para contemplar las pruebas de alcoholemia más raras que nadie pueda imaginar. Bueno, de acuerdo, señor. Mire, que me llama el teniente desde abajo, que lo han visto como si tuviera usted síntomas de alcoholismo. No, pues no, como quiera. Si hace el favor, le pasamos ahí un momentito una prueba. Para el coche, ¿eh? Sí, páralo, sí. Sargento Velasco dice, pues, dáse prisa con las pruebas de antialcoholismo, por favor. Sí, bien, vale. Vale, cambio mi sentimiento, vale. Bueno, pues acabo de trabajar. Nada, sin problema. Esto son cosas de nada, o sea... Ahora está para un momentito. Sí, 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 sí. No, no, sí. Échame al interno, por favor. Más, más, más. Escupa un poquito, agarra, por favor. Escupa un poquito. Vale, es para lo... Déjalo. Ya. A ver, es... Hínchelo lo máximo posible. No se nos hace falta una vez. Hínchelo lo máximo posible. De dos de otra vez. Exactamente. De dos de otra vez. Sí, de un globo cualquiera, sí. Más, más. Mucho más. ¿No está nervioso? ¿No está nervioso? Tranquilo un poquito más. ¿Más? Sí, sí, tranquilo. Ahora... Por favor. Las pruebas son demasiado claras. Bueno, si hace un favor. Las pruebas son demasiado claras. No voy bien. Vamos a... No, no, no. No voy bien. No voy bien. No voy bien. Con tranquilidad. Vamos a pasar la S esta que tenemos aquí. Como usted quiera. Si hace un favor, indícame cómo tiene que ser. Yo soy temperamento nervioso, o sea que... ¿Estás nervioso? Sí, sí, sí. Bueno, pues tranquilidad sé que no pasa nada. Simplemente, además, ha pasado lo más fácil. Mi teniente... Póngase esta... Mi teniente... Póngase esta arriba, en la cabeza, por favor. Sí, espere. Mi teniente... Y muy despacito, usted, muy, muy despacito, para ver el equilibrio suyo, el equilibrio. Espera un momentito. Un momentito, por favor. Vamos a ver, en la mano, 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 pero despacito... En la mano... Vengo esto aquí, si hace un favor. Sí, venga. Ahí, esto es. Mire, tiene que hacer la S. Con el libro... No, no, soltad, suelte esto, suelte esto, suelte esto, esto es. Yo, yo, iré a su lado para que no se caiga de todas formas. Sí, pero usted es muy... No, 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 vale, vale, tranquilo, muy tranquilo, quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí. No mira al suelo, no mira al suelo. Vaya muy despacio. No mira al suelo, vaya muy despacio. Muy despacio. No, 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 no se preocupe, no se preocupe, si se cae no hay problema, pero muy despacio, muy despacio. Vamos. Por aquí, por aquí, tiene que... ¿Ha visto la de esa anterior? No, la veo, la raya... Bueno, pues mire. Mira al momento. Mira, ahora la mira, ahora la mira. Sí, vale, 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 por, yo velo así, yo velo así, yo velo así. Sí, vale, yo velo así. Mira, mira, mira lo distante. Vale, vale, yo velo así. Quita, 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 quita. Muy bien. Yo velo así. Va un poco tranquilo, ¿no? Sí, sí, si hace un favor. No, 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 va bien, va bien, va bien, va bien. Lo que hace falta es que siga usted así, vale, va bien. Aunque varía un poquito, pero bueno, es normal, ¿no usted? ¿Ha tomado alguna caña ahora al salir o algo, no? ¿No ha comido? A la una. Pues trabaja usted poco, si ha comido a la una y acaba de salir ahora. A las ocho de la mañana. Ah, joder, ya es. A las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana. Vamos a ver De acuerdo, vale Vale, se puede usted bajar Y ahora tiene que pasar por aquí Mire, con las rodillas encogidas Así Y sin respirar O sea, guarde todo el aliento Guarde toda la respiración O sea, nosotros le vemos, ¿me entiendes? No, un poquito más alto, así, eso es Así, o sea, usted totalmente relajado Vaya usted como quiera Muy bien, relajado Muy bien, muy bien Vale ¿Y esto es serio? Totalmente serio Para un momentito, dame el favor Para un momentito Por Dios ¿Qué? Dígame ¿Cómo que dígame? Es un asco, vamos Un asco, por favor Está, está, a lo mejor tiene el estómago un poco sucio Tengo un salto, tengo un salto ¿Con las dos piernas? Sí, sí Otra vez para atrás ¿Con las dos piernas? Sí, sí, dame el favor, sí Vale, de acuerdo ¿Otra vez para atrás? ¿Otra vez? De acuerdo, vale, vale Vale, vale Bueno, pues nada Bueno, pues nada, mire No hay problema No, 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 por favor No No Por favor, hincheme este globo El máximo que pueda Todo lo máximo que usted pueda No hace falta, no hace falta que de una vez De unas cuantas veces, por favor Tranquilo, ¿eh? Vamos a robar dos manos si quiere Tranquilo No se pongan dos veces Mucho, mucho más Más, más, más Mucho más 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 Usted tiene que tener pulmones Si tiene que correr ahora, ¿no? No, no, pasa que tengo miedo a reventarlo Nada, eso no es problema Dale, dale Dale, dale Bien, bueno, bueno Pero bueno Bien, muy bien Bien, bien, bien Muy bien 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 Se ríe, ¿eh? Por la cantidad de cestos de huevos que ha llevado en la cabeza Sí ¿Ah, sí? ¿Cómo dicen? Pues acá lleva cestos de huevos Sí, a cestos de huevos que ha llevado en la cabeza ¿Y eso, cuándo ha sido eso? Cuando era chaval, hombre Cuando era chaval ¿Ah, sí? Bueno, ahora si hace un favor Ahora si hace un favor un segundo Ya queda hacia allá Ya, concluye ya De acuerdo O sea, ¿qué es esto, no? Sí, no, un poquito más arriba ¿Más arriba? Sí, así, así, eso es Eso es Más despacito, si hace un favor No vaya tan deprisa Así, eso es Relajado, relajado, ven Al llegar aquí, salte la comba A ver, salte el chismeso Ahora por atrás Hacia atrás Hacia atrás, sí Tenga cuidado, ¿eh? Otra vez hacia adelante Vale, de acuerdo Écheme la limita, ¿verdad? Más, más, más Apesta usted ¿Apesta? Yo que sé, apesta Sí, de la muera De la muera que tiene Tiene una muera picada Muy bien, muy bien Pues la pez Tiene una muera picada No hay problema Estoy poniendo precisamente A todos los chicos Para sacármela Ah, sí Para salir todo muy bien Por favor, ahora Toma una copita Que me quitamos No se preocupe ¿Esto qué es? ¿Esto qué más? ¿Hacerlo ahora? Sí, es que más que nada Ahora por las tardes Sí, ya sabe usted ¿Se han tomado alcohol En todas las mañanas? Vale, vale Vale, vale Un par de cafés Muy bien, muy bien Bueno, pues apúntale Por una multa que ha picado Pues acaba usted de tomar alcohol Le tenemos que poner una multa Pues muy bien Vale, pues vale Cinco mil pesetas Me da su nombre y dirección Dame, por favor Pero cómo después de Después de Sin beber Sin beber Y ahora el primero Que le ofrece una copa La bebe O sea, quiere decir Que en cualquier sitio Onde le para la gente Usted toma las copas Señora, soy el boca He matado un mosquito Es usted He matado un mosquito Venga, pues venga Que te va a pillar un coche Conmigo no me ha pillado un coche Soy He matado un mosquito Orión Orión Aquí ustedes están hartos De las multas del ayuntamiento Nosotros también Y para vengarnos Preparamos un dispositivo En un coche nuestro Escribimos un mensaje Que fuese difícil de leer Por el agente Y Atienda, por favor La atención del señor Agente municipal El hijo puta Hay un león ahí dentro Se come las colitas De las personas De verdad Se come las colitas De las personas El león Bueno, pues yo se lo digo A usted para que lo sepa Porque el león es mío No le va a ir a hacer daño Que le va a comer la colita El león Otra vez Ahí dentro hay un león Le va a comer la colita A lo mejor Porque se la doy yo a él Pues bueno Si usted no quiere Hay un león Que no se fie el león de mí Por si acaso Bueno, pues ya verán Ustedes ya no he ido Porque no se lo ha advertido La próxima vez Son bata y tambores Bueno Pues sí Los hay incrédulos No le hagan nada al león mío No le hagan nada al león Pero oiga ¿Cómo está el león ahí? Pues yo si tiene ganas De hacer sus necesidades Lo que voy a hacer No me dejan sacarlo por aquí La policía Y me lo meto por un parque de fieras Y me dicen que aquí No hay parque de fieras Que está cerrado Pero bueno Es que el león se ha metido ahí No, el león se ha metido ahí No, el león se ha metido yo Si no me dejan tenerlo aquí Pero bueno, hombre ¿Y ahora cómo vamos a hacer el servicio? ¿Cómo se metió un león ahí? Pero usted con cuidado Que el león no hace nada Joder, cualquiera de los días Los hay despistados Tiene un poco papel Si tiene para eso Hay un león ahí dentro Un león, un león Venga No haga usted caso No haga usted caso, hombre Venga, hombre El cojón Bueno, yo sé Yo se lo voy a decir a usted Que hay un león ahí dentro Oiga, señor Usted no padecerá el corazón Ni nada Porque hay un león de verdad Yo quería padecer de la cabeza Yo le digo que hay un león Y hay un león Los hay también algo cegatos Bueno, hay un león ¿Y qué tiene un león? Hay un león ¿Y qué va a decirle? No se ha metido nada Ignacio Baja Hay un león ahí dentro ¿Qué le halla, cojones? Ah, bueno Yo se lo he abierto a usted Ahora yo no me hago responsable Si le haga usted caso a este hombre Va a haber ahí un león Sí, león Está cerrado ahí ¿Y qué? Pasa y mirada Si lo que quieras hay Pasa y mirada ¿Qué le halla, cojones? Bueno, ¿y qué? Hay un león Hay un león Sí, señor Sí, de verdad Sí Claro, yo sí Dice una señora Y si usted es tonto Usted está mal de la cabeza Pues yo se lo abierto Pero no se puede 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 ¿Dónde está ¿Dónde está? Mírete 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 ahí, aquí Mírete Y los hay que se merecen Una medalla al valor Mírete Mírete No creemos que en los mundiales Haya unos defensas más pegajosos Que nuestros muchachos Vamos a marcarle O sea, coño ¿Qué me va a marcar ni hostias? Sí, hombre No se ha mandado a puerta ¿Sabe usted qué importa? Venga, quita Que hay que marcar ni hostias Quítale aquí Pero si no va a tocar bola No me es con un pan, hombre ¿Qué tal es el pan? ¿Para jugar a fútbol? ¿No te da vergüenza? ¿Qué es que te pego en la cara, qué, payaso? ¿Pero por qué vas a pegar la cara? ¿Qué es para las gilipollas? Venga, hombre Vamos a marcarle Tenemos orden simplemente de marcarle Deportes ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Para la entrada del Oviedo, no? ¿Usted es mexicano? No ¿Eh? ¿El nuevo mexicano que ha fichado el Oviedo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Qué tenemos que marcar? ¿No lo estamos marcando? Usted ¿Usted tranquilo, oiga? Si Si usted no va ¿Se desmarca? Usted me ha tocado el balón ¿Usted me ha tocado el balón? En todo el el encuentro que usted es mexicano usted la figura de simplemente por favor aquí aquí vamos a sacarle nada más pero qué dice lo que es orden de porta pues alguien exporta es un dictador y los ha dictado que le sequemos y si lo vamos a sacar pero peligroso es un peligroso pero no va a tocar bola yo soy brasileño sabe yo soy brasileño que se marchen por favor no me voy a joyar es como pereira a mí a mí me ha pegado una patada pero por qué solamente te estamos marcando hombre a ver es que le doy